una pregunta de aquí mismo de Caracas me preguntan lo siguiente yo estoy preparando pancitos las manillot que tienen una masa y yo le coloco huevo a la masa y en vez de poner agua yo le estoy poniendo un jugo que viene en su botella que lo compro en el mercado ya preparado por supuesto y por supuesto ese jugo viene de concentrado de manzana y contiene agua la pregunta es ¿cuál es la bendición la verajá sobre estos pancitos que estoy preparando si es de menos de 216 gramos tiene este pancito hay que decir lo siguiente si el sabor todo va detrás del sabor del pan que se hizo si el sabor es de pan y no se siente el jugo va a ser como un pan normal si cambia el sabor y se siente el sabor diferente al del pan debido al jugo y al huevo entonces pasa a ser para eso y no boré miren 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 Yala Mifidira alfina Baruch Hashem Amén Amén